El Estado lo que queremos es una ley estatal anticorrupción vanguardista. Entonces ustedes siempre me han dicho mándame primero todos los papeles para que nosotros lo analicemos y luego nos vamos a la entrevista. En este caso no se lo pudimos mandar porque teníamos que entregárselo al presidente de la Comisión de Gobernación que es Andrés de la Voz. Yo siento junto con Copar Mexico que vamos bien. Esta iniciativa que vamos a empezar a explicar aquí es muy importante para el Estado de California. La gente está harta de la corrupción. Hay una leyenda urbana de corrupción. Reconozco. No es el gobierno. Somos los particulares. Somos los empresarios. Los que fomentamos la corrupción. Y los que normalmente una estructura donde el empresario dice pues si no doy no me dan. Y entonces como vivo ¿verdad? Entonces como rompemos eso. Entonces nosotros queremos ir cambiando esto. Queremos ir cambiando nuestra actitud. Nuestra actitud como ciudadanos. Nuestra actitud como bajacalifornianos. A ver. Vamos dando los pasos necesarios para acabar con la corrupción. En este momento lo que los muchachos han estado estudiando y han presentado una iniciativa es sobre la constitucional. Y yo les digo muchachos porque pues si ustedes pueden ver las diferencias son enormes ¿verdad? Entonces este... Pero estos jóvenes que han dedicado desde siempre desde diciembre esto y que nosotros participamos como obsérvese meses después pero quisimos participar porque vimos la importancia la importancia de esta ley. Ahorita estamos en la constitucional. Van a faltar siete, ocho, nueve leyes más. Pero ahorita la constitucional es la más importante. Yo reconozco a los medios de comunicación el apoyo que siempre le han dado a este tipo de iniciativas. Porque este es de los ciudadanos. Aquí no hay partidos. Aquí somos ciudadanos. Y queremos nosotros garantizar dentro de nuestra constitución local que podemos vivir en un medioambiente libre de corrupción. Todos tenemos el derecho humano a vivir en un medioambiente libre de corrupción. Gracias.